Hola chicos, ¿qué tal? Soy RoxyCake. Sorry si no uso mi voz, es que me duele la garganta. Y no, no tengo coronavirus xddd. Pues en este vídeo, les presentaremos sobre el nuevo personaje que agregaron en Pigi. ¿Es un dinosaurio? No, no es Barney. ¿Recuerdan este juego? Ya saben, en donde aparecen en un lugar, y tienen que conseguir objetos para poder escapar. Exacto. Pues lo han actualizado hace poco, han metido un nuevo Pigi. El Pigi saurio. Me parece gracioso, ahora este pendejito te mata con sus garras. Además le pone una musiquita algo distinto. Y está a buen precio jaja. ¡Aaaah ! ¡Vamos! El Pigi se encuentra en un lugar de Tstage. Tu estás todavía morando. ¿Qué? ¿Qué?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!